Amigos, llegó la nueva temporada de Marvel y vamos a ver el pase de batalla, ¿qué es lo que nos incluye? Vamos a ver, tenemos una nueva musiquita, o sí, tenemos nuestra Wemple, que es nuestra primera skin de todas de esta temporada. Ah, puras cosas de Wemple, caídas de todo, y Wemple Paul. ¿Cómo? Wendollin Paul. ¡Oh! ¡Man! ¡Man! ¿Cómo va a ser que War Machine? Se llama War Machine. Alguien en los comentarios del tráiler me dijo, oh, man, a ver, ah, y aquí está Aaron Patriot. ¡Salen los dos! ¡Salen los dos! El bananín, a ver, a ver el gesto. Patina sobre bananas, no lo puedo creer. Banana Ring. Esta está chida, se recibe el refrán con esta. ¿Otras garritas? Ah, pero estas son de tres, yo tengo las garritas de dos. Luego a ver, ah, el X-Force, X-Force, quipito, mía. Luego veamos en el siguiente, Emma Frost. Ah, mira, se parece como si fuera la skin de Lady Gaga. A ver, mmm, ¿eh? ¿Qué hace su gesto? Lady Gaga 2.0. Ah, mira, de diamante. Su ala delta, bastante bien. Y su versión ya diamante orgánico. Esta skin se va a ver desde todas partes. Entonces, súper plateada. Luego vamos a ver que... ¡Capitán Jones! Bien, este está de lujo. Este está de lujo, realmente. Güey, que venga con su escudito y su pico refado. Y luego Sigilo, que es como de los X-Force, ¿no? La versión negro con rojo. Interesante. Luego Misterio. La skin de Misterio. Ya se había visto en el tráiler todo. Bastante interesante. Este va a ser así... Para los headshots va a ser una locura. Y a ver su gesto que nos trae. Está chido, ¿eh? Ahora venimos con Misterio Rojo. El señor headshotiano. Llamémoslo así porque darle headshot a esta skin va a ser deliciosa. Realmente. Luego venimos con nuestra amiga Shuri. Nuestra amiga Wakanda Forever. Aquí está, ¿eh? Esa va a ser la pantera negra. Vamos a ver. Esta es la versión chida. 94. Es la última skin del pase. La última skin del pase. Y es que sí, sí tiene por qué. Sí entiendo, sí entiendo. Bastante interesante. Sí, sí se ve potente. ¡Ah, eh! Y eso es por... Solo el pase. Por ahorita eso solo es el pase. Recompensas adicionales. Empezamos con los gestos. Vamos a ver que tenemos la versión Darksculona de la Reina Negra. Claramente. Tenemos la versión clásico. ¡Ah! El traje amarillo de Wolverine pero con Bananarine. Vamos a ver que tenemos un Misterio. A este skin de Misterio sí se ve bien. Es como los colores originales, ¿se podría decir? Verde con negro. No lo sé realmente. Se ve bien. Y tenemos a la realeza de Wakanda. Maniga Forever. Se ve bien. Y en 20 días vamos a tener los super estilos. Ahora las recompensas de misiones. ¿Qué nos van a traer? Vamos a ver que tenemos a Whempool Oscura. Se va a ver bastante bien. Y ya. Y ya. Realmente no trajeron más. Ahí está Sasuke V3 en la tienda del Fortnite. Lo activamos. Y una vez que ya me están apoyando, ahora sí nos vamos al pase de batalla. Y vamos a tener que comprar este delicioso pase de batalla. ¿Estamos listos, amigos? ¿Estamos listos? ¡Lo compramos! Otro pase que vamos a tener que subir a nivel 200. Empezamos y ahora sí ya tenemos a Whempool. Y nuestras primeras 5 estrellitas. ¡Woo! Empezamos con las nuevas impresiones. Y uno, hay tren otra vez. ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace Galactus ahí? ¿What the fuck es eso? ¿Qué hace ese güey ahí? Oficialmente nuestra primera partida de la nueva temporada. Venimos a la balsa. ¡Eh! ¡Ya tenemos los fusiles! ¡Oh! ¿Qué es esto, eh? ¿Propulsores de máquina de guerra? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver. ¡Ah! ¿Reto automática de guerra? ¡Ah! ¡Wey! En el aire. ¡Ah! ¡Mira! ¡Potenciar! ¡Ok! Con este volamos. Y con este habilitar, apuntar automático. ¡Ok! Así se ve esto, ¿eh? Vamos a ver el poder de los fusiles. ¡Eh! Así ve el poder de los fusiles, ¿eh? ¡Uy! ¡Ok! 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 Uy, amiguito, te matamos. Nos llevamos tú, hermoso medallón. Nos llevamos esto. Tenemos el medallón de revelación de Emma Frost. ¿Qué es lo que nos hace? A veces marca, por un breve momento, a los enemigos cercanos. Hay que irnos acostumbrando a cómo funcionan estas cosas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, soldado táctico! A ver, dar una segunda oportunidad. Ah, tú lo puedes revivir, ¿eh? Ah, sí marcó a alguien, ¿eh? A ver, el cofre de Doom que nos viene. ¡Eh! Mira. Registrar cofres. ¡Oh! El escudo, güey. ¡Oh, men! ¡Véngase para acá! ¡Eh! Primera eliminación con los escudos. No, me ganó. Me ganó ese desgraciado. Y yo, ciudadanos del castillo Doom. Váyanse todos a chingar a su madre. Gracias. ¿Está muerta el señor Doom? Uy, amiguito, gracias, ¿eh? Venimos por el medallón. Venimos por esta escopeta que se ve buena. Y venimos por estas madres que se ven dobles. El medallón de sigilo de Misterium dice que al agacharse se activa un modo sigilo. El modo sigilo termina cuando dejas de agacharte. Ok, entonces, si te agachas... ¡Ah! ¡Te vuelves camo! Güey, eso es una mamada, ¿eh? Quieres evitar pedos, te agachas. Y escopeta soberana de Misterio. Es la nueva shotgun que se encuentra aquí. Uy, amiguito. Me llevo tu corona. Me llevo tu medallón. Y tu rifle. Buena, ¿eh? Entonces ya tenemos el medallón del sigilo. El cual nos hace invisibles. Y ya tenemos el medallón que los marca cuando están cerca. Aquí ya tenemos tres de las nuevas armas míticas. La pistola de monarca de Doom. Tenemos también el rifle de asalto de ráfaga con ariete de Emma Frost. Y también tenemos la escopeta soberana de Misterio. Vamos a ver qué es lo que nos da ahora capturar aquí arriba. Y es el rifle de asalto, pero legendario. Eh, nada del otro mundo. Uy, amigo. Lo matamos y nos llevamos el tercer medallón. Tenemos los tres medallones en una partida, ¿eh? Uy, 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 uy. Y a ver qué hace el tercer medallón. Medallón de Sifón de Doom. Obtiene Sifón al conseguir eliminaciones. Y los poderes de Doom. Guantelentes arcanos de Doom. Y, amigos, así es como funcionan los poderes del Doctor Doom. Tenemos dos tipos de disparo. Que es la bomba que carga y destruye todo. Y también tenemos el disparo normal. Se sobrecalienta. ¿Qué es esto? ¿Arsenal de máquina de guerra? Ah, o sea, también tenemos el... What the fuck, man. Tenemos cinco armas míticas. ¿El arsenal? A ver, cañones de brazo. Oh, man. Eso está loco. O sea, tenemos todo el arsenal mítico. A ver, poderes de Doctor Doom. Oh, man. Los poderes de Doom están interesantes. No, me quemé dos de esos. Eh, allá arriba hay alguien. Eh, eh. Nos llevamos la victoria campal. Sí, 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 sí. Primera victoria campal de esta temporada. Y vamos a ver cuál es el ala delta que nos dan. Llegamos a nivel 4 y el ala delta que nos dan es el paraguas de Doom. Aceche en el horizonte. Pieza del conjunto. Doom de la vería. Ah, interesante. Vamos a equiparlo. Eh, je, je. Fuck yeah, man. Primer victoria en nuestra segunda partida. Conseguimos el triple medallón. Conseguimos cinco armas míticas. Una chulada. ¡Chulada!